Cómo hacer pa' no quererte, yeah, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que me llame. Y no me ronques, baby, dispara, que ya yo me puse el chaleco en ti, bala. Ay, es que va a ver, echando eso pa' acá, la nalga para atrás, Y no me ronques, y no me ronques, y no me ronques, y no me ronques, baby, dispara, que ya yo me puse el chaleco en ti, bala. Y no me ronques, baby, dispara, que ya yo me puse el chaleco en ti, bala. Ay, es que va a ver, echando eso pa' acá, la nalga para atrás, Y no me ronques, y no me ronques, y no me ronques, baby, dispara, que ya yo me puse el chaleco en ti, bala. Ay, es que va a ver, echando eso pa' acá, la nalga para atrás, He didn't wanna fuck with me cause I'm the one, he got all the drugs and I got all the guns. Un duelo, cara a cara Y no me romques, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con tibala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Hey, what's up Aunque chicas que algo hizo Ni se engañe en guancha Ni se engañe en guancha Osi, 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 yeah Come on, baby, come with me Gusto, pita, macanay Osi, oi, 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 oi plantas mo, satchima ischi- sizes mo Ichi-cichis mo shima Inki no jimashima Nemimo karigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!